Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio del show de los bienes raíces, el episodio número 15, donde el día de hoy vamos a hablar sobre la escalera del agente inmobiliario. ¿A qué me refiero con esto? Que es una serie de pasos para que tú vayas avanzando, progresando en esta bonita profesión, que es una profesión que te genera muy buenas comisiones, puedes ganar muy buen dinero, hay mucha gente interesada y hay gente que ya está estancada o gente que sale del sector porque no pudo avanzar, se quedó estancado, perdió, etc. Y por eso, para darte claridad a ti, porque la claridad es poder, voy a hacer este episodio que considero muy importante, porque cuando tú no tienes claridad, te encuentras como si estuvieras en un laberinto. Ahí entras a querer avanzar, te topas con pared, no sabes para dónde darle, para aquí, para allá, para aquí, para allá, y no avanzas. Cuando tú tienes claridad, es como si lo estuvieras viendo desde la parte de arriba y puedes ver por dónde vas a ir avanzando y vas poco a poco, poco a poco, subiendo en esta escalera del agente inmobiliario. Como saben, yo me dedicaba hace tiempo como abogado, litigaba en los bienes raíces, no siempre fue así. Anteriormente, me trabajaba en el taller de mi papá, reglando transmisiones de mecánico, etc. Y cuando entré como abogado, pues me di cuenta del tema de los bienes raíces y dije, ay, está muy interesante, porque yo llevaba dos o tres años con los juicios. Y cuando recuperaba un inmueble, me daba cuenta que el agente inmobiliario en dos o tres meses ganaba comisiones casi como las que yo ganaba, pero él en dos o tres meses y yo en dos o tres años llevando la recuperación de una propiedad en juicio. Entonces, ahí me entró la curiosidad, pero duré muchísimo para poder realmente entrar con paso firme en el sector inmobiliario, probablemente unos ocho años desde que surgió esa inquietud. Entonces, vamos a ver con esta escalera los pasos para que tú vayas avanzando. Como les he comentado en episodios pasados, mi objetivo es poderte ayudar a ti a que generes cuando menos, fíjense bien, cuando menos 100 mil dólares al año con los bienes raíces. Entonces, es muy importante que puedas llegar a esa cantidad por lo menos. ¿Y por qué esa cantidad y no otra cantidad? O probablemente si se te hace poquito o mucho. Bueno, yo estoy poniendo esa cantidad porque cuando tú ya puedes llegar a esta cantidad de ganar 100 mil dólares al año, ya no estás en una etapa de sobrevivir. Ya no estás pensando, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta, la hipoteca, para echarle gasolina, para las cosas básicas necesarias como seres humanos? Cuando tú ya tienes esa tranquilidad, tienes un poquito más de visión a ver, a disfrutar algo más de la vida, a poder ayudar a alguien más. Cuando tú estás con esos problemas, ¿cómo vas a ayudar a alguien más si lo que te interesa es poder salir adelante? No llegas a quincena con los pagos. Estás preocupado. Entonces, eso no está nada bonito, amigos. Yo he pasado por eso. Como les digo, vengo de familia que no tiene dinero. Mi familia no es erudita, ni yo tampoco. Simplemente tengo un título universitario como muchas otras personas. Sin embargo, busco la forma de ayudar a mi comunidad en el sector inmobiliario. Existe una intención muy marcada por los grupos de poder de que estemos pobres, enfermos, amolados. Hay tres fraudes que yo lo denomino. Fraude económico. Si no te has dado cuenta que tú vas y trabajas por dinero y recibes ese billete, esa cantidad de dinero, y que con el paso del tiempo no puedes ir a comprar el mandado al mercado para el alimento, pagar la colegiatura, pagar la luz, todo sube y no sube en la misma proporción tu dinero, pues hace que esa frase que dicen que la clase media va a desaparecer, pues esté materializando cada día más, más, más fuerte. Ponte abusado con esto. Por supuesto, también el fraude de la salud. Qué casualidad que en los últimos años se han multiplicado, al menos en la Ciudad de Mexicali, no sé, pláticame ti de tu ciudad, por 50 el número de farmacias que hay en la ciudad. Y no se multiplica la población por 50. Sí, obviamente ha crecido la población, perdón, pero a ese grado de necesitar tantas farmacias, los alimentos, las cosas que tú compras, cuántas cosas no son buenas para la salud, pero uno confía en que pues si están en el mercado, están en el autoservicio, pues son buenas. Pero no, hay muchas cosas que ya descontinúan, hay muchas cosas que en otros países están prohibidas y nos lo siguen vendiendo, muy malas para nuestra salud, perdón, y eso genera pues que estés enfermo y que se genere una, un ciclo pues muy feo. La educación, cuántos años duraste en la escuela y 12, 15 años, no sé si fuiste a la universidad, y de todos esos años invertidos estudiando, a la mayoría de la gente no le gustaría ir a la escuela más que estar con los amiguitos, todos esos años de qué te ha servido a ti ahorita que esa información para salir adelante y prosperar, de qué te ha servido o de qué estás utilizando. Probablemente yo te puedo decir que lo que me dejó o me sirve, pues es haber aprendido a leer, a escribir, pero bueno amigos, entonces, es que pónganse bien abusados, perdón que te haga estas pausas, pero creo que es muy importante, no solamente pues darte contenido por contenido, es importante que despertemos un poquito y que con esto no se trata de tener resentimiento con nadie, simplemente es ponernos abusados, ponernos abusados para salir adelante y por qué es importante, tratar de capacitarnos para no quedarnos en esa parte dormidos porque las cosas no pintan muy bien si no te capacitas, si no te vas a capacitar, pues te va a ir de la fregada en los próximos años porque las cosas están cambiando muy rápido. Entonces amigos, voy a compartirte aquí, esta escalera del negocio inmobiliario. Si te fijas, aquí yo le marqué el paso número cero que es el comienzo, el primero que es entrar a una inmobiliaria, el dos consolidarte, tres tu producer, cuatro dirigir y cinco ser dueño. Vamos a explicarlos. En el primer paso, pues aquí dónde estás con tu negocio. Bueno, pues estás en el comienzo y cuál sería tu meta. Pues bueno, aquí como estás empezando, pues sería tu meta ganar dinero para cubrir tus necesidades básicas, producto de que estás en este negocio, ¿no? Ese sería tu primer meta. ¿Qué deberías de hacer? Pues primero, capacitarte en los bienes raíces. Mucha gente dice, bueno, me voy a meter en una inmobiliaria y ahí que me capaciten. No se lo dejes todo en la inmobiliaria. Es tu obligación capacitarte, como te lo venía diciendo hace rato. Por ejemplo, en Estados Unidos, primero te capacitas, pasas una licencia. Ya que tienes una licencia, buscas entrar con un broker. No entras con un broker y él te va a capacitar. Sí, obviamente hay cosas comerciales que te va a enseñar y que te va a entrenar. Y es importante que donde tú entres a una inmobiliaria tengan, pues, capacitaciones constantes y que te ayuden y que te arropen con este negocio porque es algo nuevo para ti. Tú vas empezando. Pero es tu responsabilidad aprender en el tema de los bienes raíces y de no llegar desde cero. Porque si entras desde cero, pues, va a ser muy complicado que tú le puedas dar valor a otra persona y tú ganas dinero por darle valor a tu mercado. Y es por eso que es tu primera responsabilidad capacitarte. Entonces, necesitas aprender de ventas, de atención al cliente, conseguir un mentor, busca a quien te puede mentorear una inmobiliaria para que esa persona te pueda guiar en este camino. Bueno, aquí, pues, como estás empezando, pues, no ganas dinero. El siguiente paso, que es donde estoy con mi negocio. Bueno, ya conseguiste el, conseguir el mentor, entrar a una inmobiliaria. Una vez que entras a una inmobiliaria, ¿cuál sería tu meta? Poner en práctica lo aprendido. Conocer el negocio, los procesos, la operatividad. ¿Qué deberías de hacer? Comenzar con tu marca. Hacer que se enteren todos mis conocidos que entras a bienes raíces. Entonces, aquí yo te voy a platicar, como te comenté hace un momento, mi familia tenía talleras mecánicos, yo arreglaba carros, etc. Y cuando estudié la carrera de Derecho, pues, ahora sí que nadie me conocía por abogado. Yo no sabía nada de los temas de, pues, de abogacía ni nada. Pues, de haber terminado la carrera, pero no sabía ni cómo hacer una demanda, ni los juicios, ni escribir, etc. Mil cosas que me faltaban, pero, pues, tenía mi título. Y lo que hice fue entrar ahí de pasambre a un despacho donde pude entrar. Y ahí a una abogada que llevaba cartera de recuperación, de pagarés. Llevaba pagarés. Entonces, pues, yo ahí le ayudaba a hacer las diligencias, a hacer las cobranzas para la empresa que trabajaba. Y hacíamos un montón de diligencias. Y le fui entendiendo a ese específico negocio de la recuperación de cartera con pagarés. Cuando le agarré un poquito la onda, pues, ¿qué fue lo que hice? Entonces, hablé con personas que me conocían y no dije, pues, yo soy el abogado y que yo esto. No, estoy trabajando con una abogada que está llevando la cartera y es muy perrucha ahí para recuperar el dinero. Te puedo ayudar, te podemos ayudar en la oficina. Y, pues, la gente que tenía confianza conmigo, en persona, pero, pues, como persona, no como abogado. Dijo, bueno, pues, está respaldado con alguien que ya sabe, pues, me empezaron a brindar esa confianza para que yo le recuperaba su dinero. Y así empecé a ganar mis primeros clientes con las personas que me conocían. Es por eso que si tú vas a entrar a los bienes raíces, lo que debes de hacer es, pues, que tus conocidos, la gente que te tiene confianza, pues, se entere de que estás en este negocio. Si te da vergüenza de que se enteren, ay, ¿qué van a decir de mí? No, amigo, la vergüenza no paga las facturas, no paga la luz, la comida, la casa, etc. Debemos de quitarnos esa idea del qué dirán, porque lo importante es salir adelante en la vida. Si tu círculo social te está limitando porque se van a burlar de ti y van a hablar de ti, estás en un muy mal círculo social, mándalos mucho a la fregada a esas personas, porque no debe de ser así, no te deben de jalar, no te debe de importar. Y la persona que te juzgue, mándale a la fregada, porque es primero tu responsabilidad de contigo mismo, con tu familia, de salir adelante, más que el que va a decir de que, ay, mira, ahora se metió a bienes raíces. No, 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 así no es la cosa. Entonces, tú, hacer, comenzar tu marca personal, aquí lo estoy poniendo, porque tu marca personal es tu reputación digital. ¿Qué dice la gente acerca de ti? La gente debe decir, bueno, con esta persona puedo hacer un negocio inmobiliario. Debes de trabajar en ese sentido y no te van a contratar a ti o no vas a hacer negocios con las personas por esas tres razones. Fíjate muy bien, porque no confían en ti, porque no tienes credibilidad de que contigo puedan hacer un negocio. Puede ser de que, ah, pues si confío en esta persona, pues la puedo recibir a mi casa para tomar un café, echar una platicadita, etc. O invitarla a la piñata de mis hijos, pero pues a esta persona no le voy a confiar que me haga la transacción de mi casa. No tienes la credibilidad. Entonces, tú debes de tener no solamente la confianza, primero, número uno, confianza. Sin confianza no hay negocios. Dos, credibilidad. Y tres, valor. ¿Cuál es lo que te diferencia a ti de otra persona? Bien importante. Pues sí, sí me puede dar el resultado, pero prefiero irme con el otro, que él es mucho mejor. Pero, ¿conoces algún doctor y te sientes mal? Y dices, bueno, sí conozco un doctor, pero mejor me voy a ir con el que es mejor. Aunque me corre un poquito más caro, pero es más importante mi salud. O es más importante mi patrimonio y me voy con el mero mero. Es que saber dar valor. Entonces, si tú no logras dar esos tres puntos, son la razón por la cual no te van a contratar. Por eso, en el tema de valor, es bien importante que tú te capacites para que sepas darle valor a tu cliente, a tu comunidad. Aquí, dentro de lo que deberías de hacer para subir al siguiente nivel, es aprender a hacer marketing, ventas, redes sociales, etc. Vamos a ver, ya cuando pasas al siguiente nivel, ¿cuál es el siguiente nivel? Lo que debes de buscar es consolidarte. El siguiente nivel es de, ya entraste, ya estás, pues ahora busca consolidarte. Porque por ahí hay estadísticas americanas de la NAR, que aproximadamente el 87, 90% de las personas que entran al sector inmobiliario, pues a los dos años ya, ya dejaron esta bonita profesión. Porque, pues sí lo ven muy bonito, ven ahí que las grandes comisiones, etc. Pero es un mercado muy voraz, muy competitivo y donde tú debes de poner tu máximo esfuerzo y la ciudadanía, pues exige, ese cliente exige que la persona esté bien capacitada porque si no va a haber otra persona y estás comercializando su patrimonio. Estás comercializando años de sudor de su trabajo. Por eso es muy importante que tú sepas cómo consolidarte en esta profesión y dando mucho valor a tu comunidad, a tus clientes. ¿Cuál sería tu meta? Aquí, pues conseguir la estabilidad económica, dominar la operatividad, tener bien trabajada tu marca personal, saber vender tu servicio, las exclusivas. Aquí, aquí se refieren las exclusivas, que las exclusivas son cuando tú captas un propietario, un acuerdo que te contrata tu servicio para que tú le vendas la propiedad. Tú puedes trabajar en agente inmobiliario en dos formas, trabajando con el propietario o que te haya contratado el comprador ayudándole a comprar, a conseguir su casa. ¿Dónde deja más dinero? ¿O dónde es más conveniente trabajar? Y lo que yo me he enfocado es en la parte de trabajar con los dueños. ¿Por qué? Porque el dueño es el que paga la comisión de entrada. Y cuando tú tienes esa propiedad, tienes el control de la promoción y pues obviamente los vas a tener atraídos a las personas que quieren comprar. Pues las van a atraerse contigo. Ahí es donde está el negocio trabajando con las exclusivas. El que, dice por ahí han dicho, el que parte y comparte se lleva la mejor parte o algo va por el estilo, ¿no? A ti te pagan. El acuerdo con el propietario es que te paguen a ti y tú les pagas una comisión a la otra agencia inmobiliaria que lleva al comprador. Pero vender un servicio tiene su chiste, tiene su chiste y aquí en este libro, en el segundo libro que he publicado, el hackee al éxito inmobiliario, hablo muy muy a fondo de eso porque el servicio es, ¿qué es un servicio para empezar? Pues es algo que no existe. Es algo intangible. Es invisible. ¿Cómo se vende eso? El servicio es una promesa de que alguien va a hacer algo por ti. ¿A ti alguna vez te han incumplido con una promesa? Yo creo que a todos nos han incumplido las promesas. Y es por eso que tiene su complicación, tiene sus incertidumbres. A diferencia de cuando tú estás vendiendo una propiedad, un bien inmueble. Porque el bien inmueble, pues el que lo quiere comprar, el que tiene la intención de compra, lo puede juzgar, lo puede ver, lo puede palpar. Pues está grandote, está chiquito, está feo, no me gusta esto. Lo juzga con sus sentidos. Y los servicios no. Por eso se venden diferente los servicios. Pero ahí está el dinero. Entonces aquí tu meta es para consolidarte, trabajar bien. Es trabajar con personas que quieran vender su propiedad. ¿Qué deberías de hacer? Pues ir construyendo tu cartera de clientes. Ya con las personas que trabajaste, que hiciste negocios con ellas. Pues tratar de generar los recomendados. Si estás, ya aprendiste varias operaciones. Si estás consolidándote, pues pule tu metodología. Mira, no es la misma, la primer cita con una persona que quiere vender su propiedad, pues ya vas trabajando mejor tu speech, tu oferta de servicio. Como presentas una propiedad, como promocionas una propiedad, en donde son los medios más adecuados para promoverla, como contestar mejor las llamadas. Y esto, amigos, tiene mucho que ver con el tema para que tú puedas consolidarte con tu mentalidad y con la persona, con el ser que tú eres. Porque aquí, ahorita al estarte diciendo, yo te puedo dar a ti un guión para hablar con, para recibir llamadas. Y una persona lo puede ejecutar mucho mejor, aunque sea el mismo guión. Y otra persona lo ejecuta a un nivel altísimo y cierra muchísimas más ventas. ¿Por qué? Por la persona en la que es. Tú puedes tener la misma, la misma metodología. Yo te puedo dar las técnicas y todo eso. Pero alguien lo va a ejecutar mejor por quien es la persona. Tú quieres tener cierta cantidad de éxito, resultado, de dinero. Eso anteriormente va por el hacer. Depende de lo que tú hagas. Y la ejecución de lo que tú hagas depende, atrasito, por quien tú eres. Por eso aquí en este libro hablamos de dos secciones, que es la parte del ser y la parte del cómo. Quién te tienes que convertir, cómo hacer los negocios. Entonces, amigo, pues aquí ya, ¿dónde estás? Pues ya haces dinero, estás buscando consolidarte. Y aquí, uno de los errores de esta parte es que cuando tú ya quieras hacer dos o tres operaciones, quieras poner tu, de entrada, que no entres a una inmobiliaria, que no te arropen. No te arropen con todos esos conocimientos que no sabes, que no sabes. Y que aquí ya quieras poner, por ejemplo, hiciste dos o tres operaciones, ya quieras poner tu inmobiliaria. Hay muchos factores que ahorita vamos a ver que tú debes de considerar, pero aquí lo que debes de buscar es consolidarte. Cuando ya te consolidas, entonces ahora sí, pasamos a la siguiente etapa, que es donde tú ya eres un top producer. Porque ya tienes una actividad constante. Estás de vende, 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 vende. Estás ocupado, cuando aquí tú ya eres top producer, pues obviamente ya estás, ya estás obteniendo las utilidades, las ganancias de los 100 mil dólares que he comentado. O sea, ya pasas de los 100 mil dólares en ganancias y con los bienes raíces, ya puedes ganar mucho más. Puedes ganar mucho más que tu presidente municipal, que tu gobernador de tu estado. Y que incluso, pues los números oficiales que dicen del presidente de la república, ¿no? Los números oficiales, ya el dinerito que haya, que no sea oficial es otra cosa. Pero cuando eres top producer, ya tú ya andas en los rangos de los 100 hasta 300 mil dólares. Puedes estar generando dependiendo en el mercado en el que tú te desenvuelves. Ojo, estoy hablando aquí para el tema de Latinoamérica. Ya en Estados Unidos, pues obviamente hay propiedades millonarias, pues son otros números, pero yo estoy hablando más a otro tipo de propiedades de menor valor. Que cuando tú estás de solo a gente, pues por más que le metas ganas, 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 hay 24 horas al día, 7 días a la semana y vas a estar topado. Y te lo digo por experiencia. Entonces aquí, ¿cuál va a ser tu obstáculo, cuál va a ser tu meta para pasar al siguiente nivel? Pues vas a tener que utilizar al apalancamiento. El apalancamiento es el tiempo de otras personas, el dinero de otras personas, y por eso aquí tu meta es hacer un equipo para utilizar el tiempo de otras personas. Hacer sistemas que se puedan ejecutar otras personas. Qué tipo de sistemas, pues lo que tú estás haciendo y que lo haces muy bien y que por eso te llevó al punto de ser un top producer, pues de que otras personas también lo ejecuten como tú lo hacías bien y no con sus ideas nuevas, frescas, que probablemente así no se logran los resultados que logran la satisfacción de tus clientes. Entonces, aquí, ¿qué debes de tu meta también? Pues que la inversión de marketing genere clientes constantes. No solamente meter marketing ahí a lo loco, sino también que ese marketing tenga resultados para poder proveer a tu equipo y poder subir al siguiente nivel. Aquí ya tienes excedentes de dinero. Y ojo, cuando ya tienes excedentes de dinero, pues ahora sí ya puedes invertir en otro tipo de cosas, en inmuebles, en otros negocios, etcétera, lo que tú quieras, pero también puedes seguir por esta misma escalera. ¿Qué deberías de hacer? Pues contratar a un asistente, si ya eres tu producer, contratar a un asistente, delegar actividades que no te generen dinero. Es bien importante que recordemos la ley de Pareto, el 80-20, que dice que el 80% de las cosas que tú haces te genera el 20% de los ingresos y que el 20% de tus actividades genera el 80% de tu dinero. Entonces, esas actividades que no te generan la mayor cantidad de tus ingresos, pues que delegalas. Hay muchas cosas que se pueden delegar y empiezas por contratar asistentes. Aquí, ¿qué debes de hacer también? Pues ya estás en otro juego para subir a la siguiente escalera, ya no solamente de las operaciones inmobiliarias, sino que tú ya debes de obtener otras habilidades, que es reclutamiento de personal, de liderazgo, de finanzas personales, plasmar tu visión, tu misión, tus valores, tu organización. ¿Por qué? Porque si vas a armar un equipo, vas a hacer una inmobiliaria, etcétera, pues no vas a querer meter de todos colores y sabores, vas a querer estar en armonía, en conciliación con personas que tienen los mismos valores que tú. Porque si no tienes los mismos valores que tú, vas a tener un equipo donde va a haber muchos conflictos. Por eso tú debes de plasmar tu visión hacia cómo ves el mundo, hacia dónde vas, para que las personas que tienen una misma visión pues se unan a tu organización, a tu equipo. Una misión, pues, ¿cuáles son tus objetivos como persona? ¿Para qué existes? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus valores? Si tú no tienes claro todo eso y solamente contratas por contratar, pues vas a tener un problema muy fuerte de reclutamiento de personal, que se te van a ir, vas a entrar, se te van a estar, vas a estar gestionando los conflictos internos con las personas porque no llevan una misma armonía y parte de tu calidad de vida es que puedas tener una armonía en tu parte laboral, en tu profesión. Porque imagínate, qué feo estarte ahí peleando con tu equipo y por eso debes de aprender de eso, de liderazgo también. Porque ahora ya la gente no va y trabaja solamente con el jefe, como era hace 20 años, ¿no? Pues es mi jefe y hago todo lo que me digan, ¿no? Ahora, buscan una persona que pueda ser un líder, que los pueda inspirar. Por eso yo puse anteriormente buscar un mentor. Las personas buscan formar parte de alguien que tenga respeto. No como antes de que, bueno, es mi jefe y estoy con el hijo de la fregada de mi jefe y estoy con él porque necesito el dinero. Pero ya no sucede tanto así. Ya las personas buscan estar donde el jefe los inspire por lo menos una clase de respeto. Tienes que aprender esa parte de liderazgo para subir al siguiente nivel. Entonces ya cuando subes al siguiente nivel, pues ya estás dirigiendo un equipo. Aquí, ¿cuál sería tu meta? Que la operatividad funcione como lo hacías tú. Como que las personas que son de tu equipo hagan las cosas con el mismo nivel de excelencia que tú lograste llegar a ejecutar y que por eso te llevaron a un nivel de ser top producer. Si te fijas, porque cuando tú todavía no tienes esos niveles de excelencia, no tienes esos resultados excelentes y quieres meter un equipo, bueno, ¿qué les vas a enseñar? Hacer las cosas ahí todos medio para la fregada. Aquí buscas que la gente que entró contigo ejecute las cosas como tú lo venías haciendo. En ese nivel de excelencia que te llevaron a ser ese top producer. Entonces, tú aquí te buscas tener el control de tus finanzas. Muy importante, ya debes de empezar a trabajar con el tema de la administración de tus finanzas porque el juego del dinero es aprender a ganarlo, aprender a conservarlo y luego multiplicarlo. El tema que la gran mayoría de las personas es de que no sabe cómo ganarlo y por ahí hay estadísticas de Inegi que dicen que solamente la gran mayoría de los mexicanos en familia gana 62 mil, 63 mil pesos por trimestre, por familia. Fíjense nada más esto. Por trimestre, que significa en cada familia hay como 3, 4 miembros de la familia. Entonces, vamos a decir que por familia por mes gana 20, 21 mil pesos por familia. A como están de cara las cosas, pues no van a vivir bien. Por eso es bien importante el tema de aprender a ganar buen dinero. Es lo número uno. Y lo número dos, como les digo, en el fraude de la educación no nos enseñaron con el tema del dinero. En todo el tema de 12, 13 años, 15 años de escuela, pues hay que aprender de finanzas. Hay que aprenderle al dinero. No solamente estarle chingui, 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 chingui por dinero. Así, desafortunadamente, mi abuelo, mi papá, toda su vida se partieron el lomo trabajando por dinero pero nunca tuvieron esa educación financiera. Yo tampoco ya de grande, yo ya me tuve que empezar a preparar a partir de los 35 años, por ahí, más o menos. Entonces, hay que aprender porque si no tú ganas, puedes tener muy buenas rachitas y luego, ¿y el dinero dónde está? Pues quién sabe. Y más, si tú vas a trabajar con un equipo y que vas a estar generando ahora utilidades, necesitas para subir al siguiente escalón, aprender de tus finanzas porque si no te vas a estancar y te puede ir mal. Mira, aquí también tu meta es que el negocio genere flujos de efectivo constante. Ya empiezas un tema de cuánto hay el movimiento del dinero. Hay personas que solamente hacen dos, tres operaciones en el año. Sí, ganan una buena lana, pero aquí es constante, constante, flujo efectivo, flujo efectivo porque así son los negocios. Necesitan flujos constantes de efectivo. Y debes de tener el costo de captación de clientes. Ya estamos hablando de otros temas de marketing para poder escalarlo. Significa que si un cliente te sale 15, 20 mil pesos, conseguirlo, por así decirlo, pero te da una utilidad de 100 mil, y tú, bueno, pues le meto otros 15 y gano otro cliente y aunque ya estoy ganando dinero. Tengo números positivos, pero hay que llegar a ese punto de cuánto te cuesta cada cliente para ir a comprar más allá afuera del mercado, más, 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 y que más gente se entere de ti. Aquí, pues ya tu meta sería posterior contratar a gerentes para pasar al siguiente paso. ¿Qué deberías de hacer? Pues obviamente capacitar al personal, consolidar una cultura organizacional, como lo vimos hace rato, que ese ambiente se genere. ¿Cuál es la armonía que tú quieres llevar? ¿Para dónde quieres llevar ahora tu empresa? Supervisar que el personal siga los protocolos. No que cada persona haga como Dios le dio a entender. A mí me dio éxito conseguir los resultados de este paso a paso a paso a paso. Háganlo ustedes también de esta forma. Si tú vas, por ejemplo, a una franquicia, llamémosle McDonald's, cualquiera que tú vayas tiene el mismo protocolo para hacer las cosas. No llegas a la de una colonia o una ciudad y tú llegas y te sientas y llega un mesero. No, en McDonald's no va a haber meseros. Tú vas a tener que ir al mostrador a pedir tu orden y luego te van a hablar y la vas a recoger y vas a dejar tu charola al final. Nadie la va a recoger. Entonces hay ciertos protocolos que ya sabes que todas van a ir funcionando. Entonces, ¿cómo hacías esos pasos que funcionaban? Para que también los miembros de tu equipo los ejecuten. Por lo tanto, debes de tener protocolos, sistemas que no deben de obviarse y debes de crearlos, debes de trabajar en el servicio del cliente, porque acuérdate, los clientes son súper importantes. Es para quien, es quien, quien te va a dar el dinero que va a entrar a tu cartera. Debes honrar y respetar a tus clientes. Darles el mejor servicio a tus clientes. Y por eso no los estoy aquí dejando fuera. Muy importante. Ya que subes de este nivel, pues ya seré el dueño. Ya cuando tienes, ya tienes tus gerentes que operan el negocio sin ti, que ya están los sistemas funcionando, estás generando utilidades. Aquí, pues, ¿cuál sería tu meta? Pues, tu meta es que el negocio funcione sin ti. Tener disponibilidad de tu tiempo. Ahora ya tienes tu tiempo. ¿Qué deberías de hacer? Bueno, pues, puedes expandir, hacer otra franquicia, invertir en otro negocio, etcétera. Porque tú ya tienes tu disponibilidad de tiempo, pero ya fuiste subiendo. Entonces, aquí, pues, ya generas utilidades. ¿Qué les parece esta escalera del negocio inmobiliario? ¿Qué consideras tú? ¿Dónde te encuentras ahorita? ¿Qué pasos estás aprendiendo que deberías de implementar, fortalecer para poder ir subiendo de escalón? Digo, si te interesa subir de escalón. Porque, bueno, si tú llegas al punto de ser top producer y estás teniendo excedentes de dinero, puedes utilizar tu dinero para hacer otro tipo de inversiones, otro tipo de cosas, o seguir puchando esto para tener realmente un negocio. Un negocio debe, ya cuando es un negocio, pues, es dinero que se genera sin tu presencia. Amigos, espero haberte dado claridad con este tema de la escalera del agente inmobiliario. Si a ti te interesa aprender más sobre esos temas, te invito a que adquieras cualquiera de mis dos libros. Aquí puedes complementar tu conocimiento, que están en Amazon. Los hice. Este uno es el qué y el otro es el cómo. También habla del quién. Ahí para que los descubras. Y ayúdame a ayudarte. Mi objetivo es, como te digo, que tú puedas generar al menos 100 mil dólares al año con bienes raíces. Aquí abajo hay un enlace con una encuesta. Llénala. Te voy a dar un regalo. Afecto de ayudarte y que tú me ayudes. A ver cómo le puedo hacer más contenido de valor. Y hagamos este reto para que ustedes suban a ese nivel en la gran, como te digo, la gran población está estancada en un nivel muy bajo por estos fraudes en los que estamos metidos, económicos, de educación, de salud. Y voy a seguir hablando más sobre estos temas. También quiero que me ayudes a qué otros temas te gustaría hablar sobre bienes raíces. y seguir a tocando nuevos videos, nuevos contenidos. Te agradezco mucho el favor de tu atención. Te saludo a tu amigo Carlos Rodiles y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.